El Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El Santo Evangelio según San Mateo 8, 23 al 27. ¡Suscríbete! ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¡Suscríbete! 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 3 al 27 Después Jesús subió a la barca y sus discípulos los hicieron De un que se desarrolló el mar, una torre tan grande Que las horas se volvían a la barca y las horas se volvían a la barca Mientras que Jesús subió a la barca Acercándose a él, su discípulos lo despertaron diciendo ¡Sélamo a los señores! ¡Los subimos! ¡Sélamo a los señores! ¡Los subimos! ¡Sélamo a los señores! ¡Los subimos! ¡Los subimos! ¡Gracias! 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 El Santo Evangelio según San Mateo 8, 23 al 27. Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató el mar, una cortina tan grande. Que las horas cubrían la barca. Mientras Santo, Jesús dormía. Acercándose a Él, sus discípulos lo despertaron, diciéndole, ¡Sálvanos, Señor! ¡Nos unimos! Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración. ¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar, le obedece? ¡Gracias! 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 Gracias.